¿Posición correcta? Sí, sí, el pase es espectacular de Andrés, control majestuoso y comenta Juan Carlos, no sabíamos por dónde podía tirar, si era cruzado y al final busca el palo corto por arriba. Estaba tapando bien Gorka, pero es que la ha puesto donde no puede llegar el portero, con lo cual, comentaba, confirma, 20 minutos majestuosos del crack argentino, pero juntamente con un Barça muy sólido, que se le pone muy bien el partido con el 2-0 y un mazazo, otra vez, muy fuerte para el Atletic, ¿no? Como sucedió en la Europa League, se pone con un 2-0 debajo en el marcador y a ver cómo reacciona. Es el quinto Barça-Atletic consecutivo en el que marca Messi, que esta temporada ya lleva 73 goles, ahí es nada, y desde que está en el primer equipo del Barça, 253 goles. Y si era muy nervioso en el banquillo Marcelo Bielsa, miraba el reloj, miraba la hora cuando ha marcado el segundo gol Leo Messi, decía que no con la cabeza, era precisamente lo que quería evitar el Atletic, el Barça se adelantara en el marcador, pero en el minuto 20 ha caído el segundo. Y hemos visto en el palco del Vicente Calderón a dos ex jugadores del Atletic, dos ex seleccionadores nacionales, Javier Clemente e Iñaki Saez. Bueno, pues Messi ha marcado ya en 10 finales, como nos estaba comentando antes.